Atención, Laura Arroyo, quédense con este nombre, repitan conmigo, Laura Arroyo, en el programa de Ichaorrondo, en la televisión que pagamos todos y que tienen sueldos estratosféricos como el Broncano, la Ichaorrondo, etc., diciendo literalmente, atención, literalmente, y esta tertuliana no ha sido cesada, que Sánchez tome el control de los jueces y medios críticos. Atención, literalmente, las hordas sanchistas están llamando al golpe de Estado y que se acabe con los medios críticos y con los jueces. Vamos a escucharla. Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar. Actuar. Y yo creo que la solidaridad política de hoy, que está habiendo, tiene que traducirse en hechos concretos, no solo en una carta. Y hay muchos hechos concretos que él podría hacer desde la presidencia, anunciarlos este lunes y hacerlos de verdad. Empezar por tocar ese Poder Judicial, que ya estuvo bien cinco años de bloqueo por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo, pues muy bien, porque sigue negociando con ellos el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y en segundo lugar, hablar de la intervención directa de medios que no son medios, de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo, y ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas. Porque el loafer no existe sin esos periodistas corruptos y tampoco sin los miembros de la clase política que se quedan calladitos y quedan en la espalda. Cuando le están haciendo ese loafer, pienso muchísima gente, desde Mónica Oltra, Isa Serra, Irene Montero, Pablo Iglesias, Vicky Rosel, Alberto Rodríguez. Tantos nombres que me parece también un poco de vergüenza que pensemos que el loafer ha empezado el 23 de julio, que el único que ha sufrido el loafer es Pedro Sánchez y su esposa, porque en este país lamentablemente hay precedentes. Y entonces, ¿hay que actuar? Claro que hay que actuar. Contra periodistas prostituidos como tú. Contra periodistas que piden una dictadura como tú, la destrucción del Estado de Derecho como tú. Dice cloacas mediáticas corruptas. Cloaca es lo que tienes tú de boca. Cloaca es lo que tienes tú. Porque que haya alguien en la televisión pública alentando a un golpe de Estado por parte del presidente del gobierno, acabando con el Estado de Derecho, con los jueces y con los medios de comunicación críticos, ¿tú de dónde has salido? ¿De qué estercolero has salido? ¿De la Venezuela de Chávez? Porque es que ya está bien. Y nadie la interrumpía, ojo. Nadie la interrumpía. Esto es increíble, muy rápido. Esta mañana he escuchado a la nueva presidenta del ente público de Radio Televisión Española decir que el día veintitantos de marzo ha roto el carnet del Partido Socialista Oro Español para que nadie la pueda acusar. De ideología, quizás. De partidista. Es para reírse. Señores, es que estamos... De verdad, esto es un bodevil. Lo que pasa es que no es que paguemos las entradas, es que pagamos las cocas, las prostitutas. Pagamos el teatro. Pero 60 veces. Es que esto es un bodevil. Para que no me acusen de partidista y favorecer al que me ha nombrado rompiendo el Estado de Derecho porque resulta que la mitad de ocho son cuatro para el abogado del Estado en vez de la mitad... O sea, la mayoría absoluta de ocho es cuatro. Pues, en fin, es que estamos en este entorno. Entonces, esta señora que se habrá llevado una buena mordida, no, una buena retribución por estar ahí y decir eso, lo dice porque alguien se lo ha pedido. Ella sí que se está prostituyendo como comunicadora. No sé si sea ni periodista. Claro, don Jesús, porque... O sea, yo vengo aquí de forma no onerosa, libre voluntariamente y en plenas facultades mentales y civiles. Cosas que otros no pueden decir porque a mí me retribuyen mis pacientes. Punto. A ella no. A ella le retribuyo yo y usted. Le retribuimos para que diga en un medio público que pagamos todos nosotros con mucho esfuerzo que hay que dar un golpe de Estado. Esto es el colmo ya. Y acabar con las libertades públicas y la posibilidad de que cualquier español pase por el filtro de la ley si hay indicios razonables de que se están cometiendo delitos. Fíjese, yo le diría a esta señora que no sé quién es ni me interesa. Se llama Laura Arroyo. Será muy conocida en su casa a la hora de comer, seguramente, pero la primera vez en mi vida que la veo bueno, habría que decirla. Primero, ¿usted sabe lo que es el lawfare este que tanto rollo nos está dando? Eso punto uno. Y punto dos, ¿qué pasa? Que nadie puede denunciar a nadie. Yo tenía un cliente que me decía ¿qué puedo hacer para que no me demande mi socio? Que le demandaba todos los días diez veces. Y yo digo, no puedes hacer nada. Defenderte. Es lo único que puedes hacer. ¿Qué ocurre? ¿Que un sindicato, asociación, quien sea no puede poner una querella contra esta señora porque es mujer del presidente del gobierno? Claro que puede. Por supuesto que puede. Otra cosa distinta es que es propere, no propere, sea verdad, no sea verdad. Eso ya lo verán los jueces. No es la primera querella que puede. Pero fíjese. Begoña Gómez tiene una querella por la cátedra computense. Begoña Gómez ha sido denunciada por su página web fraudulenta. Begoña Gómez ha sido denunciada ante la Fiscalía Europea. Ante la Oficina de Antifraude Europea. Si es que tiene bastante denuncias. Ahora se ha abierto trámite en este juicio. Fíjese lo que ocurriría, si a cualquiera de nosotros tres nos ponen una querella, ¿qué ocurriría con la Fiscalía? ¿Ustedes se creen que la Fiscalía va a salir a decir que se archive la querella? No. Eso no ocurre nunca. Entonces, y ahora resulta que esta señora de televisión española dice el loafer, no, perdón, el loafer es usar a la Fiscalía como esbirros, que es lo que ha ocurrido, para que digan que se archive esa querella. No, perdonen. La Fiscalía no está para decir que se archive eso. Entonces, si en el 90% de los asuntos que entran judiciales en este país, la Fiscalía no solicita el archivo, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué aquí sí? Esa es la pregunta. Entonces, ¿de quién manda? Los mismos fiscales que ayer eludieron la acción de la justicia, pues son los mismos. Sí, claro. La tal Pilar Rodríguez. Los mismos. Los mismos que ayer eluden la acción de la justicia, hoy devuelven el favor de, bueno, yo te salvo a ti ayer y hoy, día 25, te salvo yo a ti, o intento por lo menos echar un poco de arena al incendio que se está viniendo encima. Pero yo voy a más. Mire, Juan, el Ministerio Fiscal está para defender los intereses del Estado. Se supone que es así. Los intereses del que no se puede defender, como los menores, etcétera, etcétera. Para acusar. Oiga, si a una señora la están acusando de tráfico de influencias con dinero del Estado, usted pide que se archive como fiscal. O sea, yo entiendo que no puede pedir que se archive. Tiene que obligatoriamente ponerse en manos de la justicia y diga que se investigue, que luego es mentira, pues ya usted pondrá una denuncia por denuncia falsa, por lo que a usted le aparezca. Pero de momento tendrá usted que aguantar el invite, como todos los españoles le aguantamos cuando nos denuncian o nos demandan.